Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya En una copa de vino quisiera tomar veneno En una copa de vino quisiera tomar veneno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte Vamos maestro, ponerle sabor Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Me han pasado dos, tres días, hoy te alejas y me dejas Me han pasado dos, tres días, hoy te alejas y me dejas Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Maldita traición que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor, no quiero beberla Pero ese dolor me obliga a tomarla Qué feo se siente ver a tu mujer En brazos de otro que ni sé querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar Por lo que me hizo a mí Acompáñe mi amigo en este dolor Sírvase un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue de mi seguridad No más dices que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Ni razones yo tenga Voy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Y es que esto es duro, maestro Javier Duele más que una muela cuando la sacan sin anestesia Sí, señor No más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Ni razones yo tenga Voy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No lo quiere olvidar